Hoy te voy a contar, aunque no sé explicar, le agradezco a Tipán por crear un manjar, las comparo con Moro, ese es mi tesoro, yo sería pirata, lo robaría todo por el desambor. Yo me fui de rumba, creo que se me salió un poco lo mala conducta, apenas las vi, no había otro planeta, con solo tocarlas quería más de ellas. No me importa el color, ni tampoco el tamaño, pero quiero divertirme, así sea un rato. Soy adicto a las tetas, para meter mi cabeza, porque mi corazón late, late de amor, cuando yo estoy frente a ellas. Soy adicto a las tetas, para meter mi cabeza, porque con el reloj el tiempo se me paró, cuando yo estoy cerca de ellas. Soy adicto a las tetas, cuando yo estoy frente a ellas. Perdóname, yo no quise incomodar, pero es que como hombre me quise desahogar. Sé que ustedes me entienden, soy humano, comprenden, les pido mil disculpas por si ustedes se ofenden. No me importa el color, ni tampoco el tamaño, pero quiero divertirme, así sea un rato. Soy adicto a las tetas, para meter mi cabeza, porque mi corazón late, late de amor, cuando yo estoy frente a ellas. Soy adicto a las tetas, para meter mi cabeza, porque con el reloj el tiempo se me paró, cuando yo estoy cerca de ellas. Soy adicto a las tetas, para meter mi cabeza, porque mi corazón late, late de amor, cuando yo estoy frente a ellas. Soy adicto a las tetas, para meter mi cabeza, porque con el reloj el tiempo se me paró, cuando yo estoy cerca de ellas. Soy adicto a las tetas, es que soy adicto a ellas. Soy adicto a las tetas, para meter mi cabeza, porque mi cabeza, porque mi cabeza, porque con el reloj el tiempo se me paró, cuando yo estoy frente a ellas.